...y a todos los compañeros, este sindicato de lucha compañeros, y únicamente se materializa en la calle. A todas las organizaciones y a todos quienes quisieron dar un abrazo solidario, le decimos gracias, pero no, no necesitamos el mensajito, necesitamos el compañero al lado de cada uno de nosotros cuando estuvimos de huelga. Pasó mucho tiempo compañeros, no creemos que es una derrota, tiene que fortalecer a la organización, esta mañana una compañera me decía, algo positivo tiene que salir de todo esto, y por supuesto que nosotros le vamos a encontrar la vuelta, porque no le vamos a dejar el camino libre, ni al PUS, ni al Pura, una organización nueva aparece este año compañeros. Gracias por ver el video.